Estamos compartiendo con don José Torres, miembro fundador de Los Buenos Somos Más. José, ¿qué ha significado para ti ser parte de Los Buenos Somos Más? Bueno, yo no quiero decir que antes de conocer yo era una persona negativa ni nada de eso. Yo estaba siempre positivo y acometiendo muchos proyectos y eso, pero da la casualidad que me fui a retirar, eso no me gustó del retiro, cumplí 90 años y entonces he aprendido otras cosas nuevas que uno siempre, no importa la edad que sea, siempre está aprendiendo cosas nuevas. O sea, que unirte a ese grupo de Los Buenos Somos Más te dio energía. Sí, como decía mi abuelo, nunca es tarde si la dicha es buena. Ok, si uno sigue insistiendo, insistiendo, el que nunca se da por vencido, no hay forma de vencer a una persona que no se dé por vencido. No hay forma. Eso es. Oye, yo sé que tú llegaste a Los Buenos Somos Más, inmediatamente te inscribiste en la Academia del Círculo del Éxito. ¿Qué representó para ti la Academia? Correcto. La Academia me mantiene todos los días, periódicamente durante el día, con unos mensajes que parece que llegan en el momento indicado. O sea, es una cosa... Que da fuerza, que da fuerza. Que da fuerza, porque llega cuando lo voy a usar y lo uso como herramienta. Me llega antes de una presentación, pues ya yo voy a la presentación con esa nueva moralidad, con ese nuevo conocimiento y con ese entusiasmo. Qué bueno. Y José, tú estás en Facebook, en la Academia, viendo el mensaje de J.R. Román, estás en WhatsApp recibiendo los mensajes de los compañeros, en YouTube J.R. Román motivando, participa en las conferencias en vivo, en los webinars, tú estás activado. Yo estoy activado. ¿Y cómo ha cambiado tu forma de pensar usando estas herramientas? Bueno, me voy a reír porque los resultados... Cuando uno ve resultados, hasta se ríe es oro. Sí, señor. Yo estoy viendo los resultados, que ha sido el proceso de yo ir creciendo aún a los 70 años. Yo dije ahorita 70 o 90. Y si te metiste 20 años además, pero te lo quitamos. Pues al revés, yo me siento 20 años desde que estoy en este programa, me siento 20 años menos, o sea, me siento como de 50. ¡Ay, qué bueno! No, 90, como de 50. ¡Qué bueno, qué bueno! La forma de que el público, mucha gente está negativa. Sí. Y cuando tengo un electromecánico que ayer, pues me expresó, me dijo, yo soy una persona de 60 años en un cuerpo de 90. Ah, no. O sea, eso es que declaró... Declara negativo, tú sabes. Entonces eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Y eso es lo que estamos enseñando en la Academia del Circo del Éxito. Seguro, yo voy a ser un viejito activado. Te felicito, te felicito. Y quiero decirle que José montó su propio negocio de promoción. Su página es jose, o donjose, donjose.ws. Usted entra ahí y va a ver el trabajo que está haciendo José impactando escuelas, iglesias, empresas. Y parece que está rejuveneciendo porque la actitud cambia. Correcto. El paradigma cambia y te sientes fuerte, sano y feliz. Me siento, ya lo dije, como si tuviese 50. Porque esto me ha llenado a mí de mucho conocimiento. Muchas cosas que he ido aprendiendo. Que las voy aplicando constantemente. Esto es todo día. O sea, en vez de bombardear con cosas negativas, esto bombardea con cosas positivas y maneras de hacer las cosas. Vamos para adelante. Te agradezco mucho este ratito y vamos a seguir llevando este mensaje de esperanza. Bien, buen día.